... Dejad un poco de distancia Jorge... ...a Luis ahora, porque ahí en la curva... ...hay que hacer un poco de trial... ...dejad... ...sí? ... 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 todo el mundo, esos cojonudos, ahí, hasta que no lo ves, es que claro, eso depende también de gusto, a ver yo tío, yo lo digo por dureza, a mí me gusta la técnica y todas esas cosas y a mí me gusta lo rápido, sabes, a ver yo lo digo por la, por la, por la, por la condición física tío, no lo digo por el este, es que como todo tío, qué manera está él, esta es la cena del niño, ¿sabes por qué Jorge? ¿sabes por qué se dice la cena del niño? mira, mira, sí, se cayó por el precipicio y se mató, esto es la cena del niño, se le llama así porque, por lo visto, creo que se cayó, se cayó un crío por el que la han tirado y se mató a ver si está llena de matojo todo esto y, pero ahora está limpio arriba, ahora vamos a hacer la cena del coche a la cena de la mierda, subida el mortidoro es que está flojo el cabrón, qué mentiroso este de la, de la bici forforita ahí el palomo esperamos con lo que dais, ¿eh? se va a correr, Jorge ¿Qué? ¡Hanguilaki! 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 Vale, está grabando ahora mismo Digo que aquí los... La gente educada, eh Tirando cositas al campo Lo bueno dicen Lo meten todos al mismo bolsillo Y ya no se me baja Y el mando también los ocupo muchas veces Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Me duro buenaco! ¡Cabrones! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 pero es una puta mierda he hecho ahí dos manuals, dos bunny hop guapísimos en las dos rocas esas seguidos y no habéis grabado vaya pedazo de mierda venga me dijiste, toma el andes que voy a comprarme uno que si no te lo vengo me lo compro y al final es que no te lo compras pedazo de mierda menudo cabrones menudo huevaco pegáis en el primer salto y no me ha grabado nadie nadie y ahí esa cera hubiera sido guapísima a grabarla cruzando Jorge y yo yo es que lo he notado por la derecha a Jorge digo, buah digo, me enviste me enviste total pero no yo es que no hay niños que me quedaron pero yo no hay niños que tienen no hay niñas no hay niñas no hay niña no hay niñas no hay niñas ¡Gracias! 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 ¡Qué mala que está! ¡Que vaya mierda! Perdido por el encanto, tío ¡Legar! El drop que he hecho yo está guapísimo tío Con una rígida total El drop que he hecho yo está guapísimo De esta manera Ya Sí Hay que... La verdad es que yo siempre he pasado por ahí Y nunca he estado así Bueno, para la rígida Aquí vemos la... Esta... Esta por ejemplo Sí que se ve La rígida de la rígida Nada Los Te Te Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.